hola amigos de full aventura vamos a empezar a presentar la saga de armas cortas usadas en este caso vamos a empezar con la colt derringer en calibre 41 y hay tres modelos disponibles cada uno en su estado en particular y diferente precio seguimos con el segundo modelo de smith que sacó tipo lechucero llamado así por un robot que imitaba a este modelo liber johnson que traía en su logo una lechuza y de ahí el nombre realidad el modelo de smith en el caso de este el segundo modelo viene el pavón original todo labrado en fábrica con cachas de naca seguimos con el tercer modelo de smith mismo sistema el mecanismo en este caso en 38 corto en estado original y otro tercer modelo con un cañón un poco más corto también el 38 mil hueso seguimos con los famosos lady smith de smith en este caso en 22 largos fíjense el tamaño del revólver y en 22 largo hay también tres versiones diferentes disponibles también en pavón en este caso 8390 con cachas de narkar y niquelado seguimos con un colt en este caso en caliente 22 corto si es un open top rocket y también en estado original fíjense el tamaño de este revólver que se fabricaba en la época en impecable estado seguimos con un colt en este caso el army especial en caliente 3220 un caliente muy usado en la época con cachas de hueso también en impecable estado y una pistola muy interesante que es la dulua que ya lo hemos mostrado anteriormente con un curioso sistema de percusión a presión de palma si en calibre 8 milímetros una pistola si se puede llamar en este caso fabricación francesa también estado original todos los grabados son originales tanto el pavón como las cachas y quiere llamar también el estado original venían antiguamente guardadas o fundadas en una cigarrera o un monedero y quedaba muy lindo en la época usaban mucho las mujeres en especial seguimos con algo más moderno estamos hablando de un ruger en este caso en calibre 357 de simple acción si estamos hablando del modelo y un modelo blackhawk en 357 en impecable estado con la caja original y demás tenemos con una pistola ruger modelo p85 en calidad 9 milímetros también en impecable estado y una hermosa pistola indestructible se caracteriza por eso ruger ya sean todos sus armas son pistolas indestructibles y fíjense los mecanismos son muy precisos tienen muy buena calidad viene con dos cargadores y con el estuche original seguimos con otra ruger en este caso el modelo p91 dc pero en calidad de 40 ya terminación inoxidable también una pistola impecable estado con sistema de cocker en calibre 40 en 12 mil 900 pesos seguimos con una taurus en calibre 40 en este caso es el modelo 24 7 y construida en polímero cachas de goma y corredera de acero obviamente capacidad de 15 tiros también en impecable estado en 7 mil 990 seguimos con otra taurus en este caso el modelo pt 940 con cargador mono hilera y capacidad de nueve tiros en impecable estado también a 6 mil 990 bueno y esta pistola no hace falta hablar demasiado ya su historia la bala la calidad y demás estamos hablando de una fm sistema col con seguro de empuñadura empuñadura en calibre 45 11 25 tiene estado original tanto el cañón como los mecanismos y demás están impecables y impecable estado seguimos con una pistola six hour voy a sacar la caja está igual a una pistola nueva en este caso es el modelo p2 20 en que el 45 de las mejores pistolas fabricadas todavía en este calibre en este caso por la firma six hour está con la caja original y sus dos cargadores en estado nuevo impecable seguimos con otra pistola también muy conocida estamos hablando la beretta 92 fs que fue dotada y provista por muchísimas fuerzas en entre ellas la gendarmería nacional prefectura en otra versión también para el ejército americano y estamos hablando de la 92 fs en calle 9 milímetros la beretta impecable muy buen estado a 15 mil 990 pesos seguimos con unas joyitas o unas perlitas ya más antiguas en este caso tengo en mano lo que es una pistola walter modelo 9 en calibre 635 en estado original vienen con las cajitas de 635 original de la época en su estuche citó con cachas de nácar con un hermoso labrado digno para los coleccionistas en un hermoso estuche de madera seguimos con una pistola también que tiene un pedazo de historia estamos hablando de una luga en este caso es la versión suiza con seguro de empuñadura cosa que es raro en este tipo de pistolas de uso civil en esa época en estado impecable en calibre 765 en estado original seguimos con una pistola fn belga en calibre 9 milímetros modelo 1903 también con el pavón original y en impecable estado recuerden que para todas estas armas ustedes pueden abonar con todas las tarjetas como también pueden tener un usado y descontar un poco el valor o llevarte alguna que otra pistola a cambio recuerden que estamos por todas las líneas facebook full aventura no se despeguen de nosotros hagan su consulta y sigan chusmeando la página que hay un montón de modelos más nos vemos en el próximo programa con armas largas usadas y y y y